dentro del marco de reestructuración que se viene realizando a escala nacional, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para los estados Anzuategui Miranda, Elia Jawa visitó el Tigre para unirse a la caminata en apoyo irrestricto al primer presidente obrero de Venezuela, Nicolás Maduro. El vicepresidente del PSUV, Elia Jawa, encabezó la caminata que realizó en el Tigre y que partió desde el antiguo terminal de pasajeros ubicado en la avenida España, popularmente conocida como la esquina del luchador, hasta la plaza Bolívar de la ciudad. Estructuras políticas asistieron a la actividad en la plaza Bolívar, además de diputados regionales, alcaldes de la zona sur, concejales, estudiantes, consejos comunales, los CLAP, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el poder popular. La actividad contó con la musicalización de la banda municipal Luis Eusebio Colmenares, y la presentación especial de la Escuela del Joroco Recio, Pioneros del Llano. La movilización contó con la participación de más de tres mil personas, militantes del partido de gobierno.